A ver si te contesta Mirá que paisaje pasar telegrafía Ahí va Carletta esquivando la cámara Y salió el hopo Dale Cerrafostro 90 ¿Dónde estás? Que era lo que yo quería grabar acá Me gusta ese operador porque Escucha Ahí está Muy bien ¿Y los perritos? ¡Mira! Se fueron para el campo de las ovejas Pero que bichos ¡Hades! Bueno, dejamos la telegrafía